Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca Coolpad, el modelo es el 3632A al resetearlo pues lógicamente va a borrar toda su información, para hacerlo colocamos la batería presionamos el botón de subir volumen sin soltar, presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen listo, soltamos el botón, va a aparecer este pequeño robot, aquí para que aparezca el menú vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen listo, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo una vez que termine vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima